hei muy pronto como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí al canal y en el día de hoy chicos comenzamos una nueva aventura comenzamos el juego pre y uff que ganitas le tenía que ganar le tenía un buen juego de ciencia ficción que mezclará varios estilos la se está llevando está llevando un montón de notas a el juego se está llevando muchos muchos comentarios positivos he leído que tiene algunos problemas técnicos pero que se pueden solucionar bastante rápido así que vamos a probarlo y luego si ya veo que va a regular pues ya lo chico supuestamente está súper optimizado así que fácil sobrevivir no te supondrá un problema probablemente usa tu sucia armas y capacidades para sobrevivir tanto sea lo único que te mantendrá con vida nada puede salvarte vamos a ver a normal hombre es mujer hombre hombre entrando en tu apartamento te despiertas en tu apartamento en el año 2032 ok parece bien me parece súper bien estoy loco por ver cómo se ve el juego cómo se ve el juego ya adentro me refiero no quiero quiero que se vea bien quiero que se vea bien y quiero que no hayan bajones y nada de eso y además quiero verificar como como carga todo y si se ve igual que como dice la gente que va que va increíblemente bien pues la verdad es que no lo sé pero lo vamos a descubrir en unos segundos porque ya está cargando y vamos a entrar a jugar sí 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 un poquito lento asumo que asumo que tendrá pocos tiempos de carga sino ninguno ese es el primer tiempo de carga 30 segundos nada está mal para hacer un juego abierto de mundo abierto no para este mundo abierto estación espacial abierta mejor dicho pues a cualquier tecla botón vamos para allá pantallas negros aquí yo hablando sólo como una loca buenos días morgan hoy es lunes 15 de marzo de 2032 2032 no estamos no están no están adelante mi alarma un teléfono parece a ver qué por ahí si son parece un teléfono recibiendo llamadas si es un teléfono despierta estás perdiendo el día estás perdiendo el día qué bonita la ciudad ok vamos a ponernos el traje entonces es genial que hayas decidido venir a bordo vamos a montar una buena morgan como en los viejos tiempos como en los viejos tiempos ok te han propuesto un objetivo pulsa o para abrir el transcribe o primer día de trabajo ponte el uniforme de transstar ok primer día de trabajo va de escándalo ahora mismo estoy grabando a 30 fps pero el juego ahora mismo va a 95 y estoy editando un vídeo y estoy renderizando un vídeo ahora mismo si no tenía tiempo así que lo tuve que hacer entra el dicóster lo que hay en la azotea aquí que tenemos el método científico leer extracto extracto de arquitectos de la revolución tecnológica y si de y si te dijera que puedes convertirte en un matemático de nivel de Einstein en menos de 10 mil minutos diría que eres un mentiroso ese es el pensamiento que me cruza por la mente que se apaga frente pero se apaga frente a la convicción de Alex Yu a mi pesar siento fascinación y no me extraña a sí mismo puede a mí no Alex se recién a las días te doy la bienvenida a la era neuromod botón 2 del ratón ok notas felicidades morgan y una botella de podemos darnos un trago me acabo de emborrachar una taza lanzar con el botón 1 del ratón soltar vamos a soltar aquí chumo que descuidado eres enciclopedia de que si yo que enciclopedia de la bromatología y la cocina extracto de la entrada transrutina bueno esto se lo dejo a ustedes si lo quieren leer les dejo un par de segundos para que lo lean grifo armario lol y esto buscar no hay nada acá fogón llevar ok estamos cogiendo cosas no se para que las cojo la verdad pero el corazón de work cocinar con un juego muy utilizado bla 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 se los dejo ahí para que lo lean si a alguno les interesa pues lo pueden leer vamos a probar un poco va de escándalo el juego la verdad pulsar algo y se ve precioso ahora mismo estoy jugando en ultra en ultra no estoy jugando en lo más alto ultra ultra no se como se llama ok usar objeto examinar tutorial morganew parafrogs que si yo que usar objeto usar objeto no los seminarios de trabajo de los empleados de transitar a menudo contienen información archivos y utilidades valiosas tenemos tres e-mail a ver que hay por aquí felicidades le damos la bienvenida saludos morgan nos alegra tenerte de primer abordos el primer día laboral será oficialmente el lunes 15 antes de una serie de ejercicio de entrenamiento boca entrega hola hemos enviado un paquete con todo lo que necesitas para tu primer día el uniforme el transcribe y un neuromod instalo cuanto antes ya que es lo primero que harás con las pruebas ok hola acabo de hablar con mamá y papá alex morgan para alex you para morgan you ok ok parece que ese es mi hermano porque tenemos el mismo apellido supongo yo y eso que es cable deslinchado vamos a dejar esto por aquí ¿no? por ahora cajeta de vamos a explorar un poco para afuera cerrar la puerta buenos días tengo que voy a subir algo rapidito aquí me gusta que pueda guardar la partida cuando yo quiera video no esto no es controles ratón vamos a subirnos un poquito la sensibilidad del ratón el doble de lo que tengo ahora mismo no el doble es mucho uff me pasé pero me pasé me pasé un montón lol quince 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 que yo se la subo por el ahora si mucho mejor uso espacio para saltar chip mierda chip para empeñar c para agacharte y del pulsa c para agacharte ok me gusta eso eh azotea 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 acceso al techo abrimos la puerta y nos vamos primer día de trabajo que bonito no es muy bonito señor yu póngase cómodo y nos pondremos en marcha las instalaciones de trastan están aquí al lado petesta 26 grados cielo despejado todo el trayecto musicote eh espero que no me salte el copio porque me va a llevar al demonio transgresión juegazo juegazo ahora mismo estamos haciendo este recorrido por la ciudad y sé que no es mucho pero se ve increíblemente bien aquí en estudio producción que bonito parece una película no así que vamos a hacer en las películas que los ponen así como en el aire flotando ahora mismo va a ciento y pico fps y estaba cargando toda la ciudad y todo se ve increíble las pistas son increíbles la verdad y parece una ciudad como new york o algo así super bueno tiene montañas aquí así que no no es new york porque new york no tiene montañas digo estados unidos casi no tiene montañas solo en el lado norte aquí está trastan ¿no? esta es la compañía ¿no? o eso parece es precioso el juego es precioso loco el juego es precioso pero precioso precioso ya hemos llegado señor Yu señor Yu cuidado con el cristal al salir buena suerte y con la hélice no te vayas a romper la madre con la hélice es importante preséntate en el centro de pruebas en el centro de pruebas perdón hola Morgan hola soy un operador científico Sibila 495 eres un poco extraño ¿no? todos están expectantes por ver lo que puede hacer Morgan yo lo estoy hola Morgan Yu tiene una cita a las 9.00 me encanta como todo es automatizado por favor confirme confirmo me gusta como todo es lo más automatizado posible un montón de un futuro con muchas máquinas con muchos robots con mucha automatización y me gusta como como lo desarrollan Morgan por fin este es mi hermano ¿no? un poco feo preséntate hola más o menos convencionales no me gusta como suena eso cuando empiecen las pruebas solo actúa con naturalidad no lo pienses el doctor Belani te explicará el proceso tú eres el doctor Belani hola Belani en órbita la próxima semana prometida en órbita la próxima semana espera no a su hermano en la sala bien ¿sala A? ok ¿dónde está la sala A? escuche no te preocupes te veré después más vale ¿dónde está la sala A? Morgan Dimitri que se yo que eres tú ¿no? ah no es acá es acá supongo ¿no? ah hola buenos días Morgan ah este es para mí soy el doctor Belani parece que hoy tenemos pruebas que hacer ¿acá? probablemente esto te resulte algo extraño pero confía en mí siempre lo vamos a hacer genial ¿todo bien? hay parlantes estupendo empecemos para la primera prueba quiero que retira las cajas del círculo rojo tan rápido como puedas acá sigue tu instinto ¿vale? genial las caemos con F y las tiramos con ok ahí está eso no suena ¿vieron como como se paró como por un segundo como que pensando si lo estaba haciendo bien o no? alguien me salón escúchame quiero que te escondas lo mejor que puedas detrás de la silla aquí me pueden ver ¿dónde quieres que me esconda loca? yo algún registro sináptico ninguno no está bien lo siento no nos detengamos Morgan ve 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 algo no está bien aquí sí sí mira 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 como actúa mira las expresiones que hace con el cuerpo y todo eso se nota que algo pasa ¿no? se nota algo raro de acuerdo vamos allá vamos allá en esta prueba pulsa el botón azul al otro lado de la sala tan rápido como puedas de la forma más natural e intuitiva intuitiva ok 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 pulsa el botón rojo cuando quieras un segundo ¿puede alguien explicarme qué está sucediendo? ¿qué pasa? Simmons instalé solo lo que Tina me trajo ¿lo comprobaste? algo aún conectado ven ven algo pasa algo pasa lo siento mucho Morgan tenemos algunos problemas con el equipo sí con el equipo conmigo ¿no? lo estás haciendo genial una última sala pasemos a la sala D sí sí claro que sí algo está mal conmigo algo estoy haciendo mal o oye te abre gracias y eso ¿qué tengo que hacer aquí? sentarme supongo sentarse ¿alguien puede traerme un café? se lo agradecería muchas gracias gracias vale Morgan siéntate en la mesa por favor en la silla será en la mesa no me puedo sentar buen trabajo mira la pantalla que tienes delante voy a mostrarte una serie de preguntas elige la respuesta que tenga más sentido para ti acá pulsa iniciar para empezar iniciar planeas unas vacaciones vas a ir a algún sitio familiar que sabes que te encanta o probarías algo nuevo familiar te han sentenciado a muerte por tus acciones ¿cómo te sientes? siento preocupación sé que no sé qué va a pasar siento ira nadie tiene derecho a hacer eso siento calma mereció la pena siento preocupación no sé qué va a pasar no sé qué he hecho eso es complicado eso es un tren sin freno se acerca a cinco personas atadas a los rieles puedes hacer que cambie de vía pero hay una persona atada a la segunda vía cambia las vías digo una vida no vale más que cinco pero si puedes salvar más vidas las vías que salvan es algo es una diferencia yo cambio las vías son cinco contra uno siguiente un tren sin frenos acerca a cinco personas te encuentras en la plataforma junto a un hombre increíblemente gola lo empujas a la vía podría detener el tren no hago nada ¿cómo vas a matar a alguien para detener el tren? un gordo no puede parar el tren what the fuck esta pregunta un tren sin frenos acerca a cinco personas atadas a un riel podría detenerlo si saltarías a la vía pero morirías empujo al gordo si lo puedo detener no sé cómo será que es Superman pero yo me tiro ya está si puedo salvar a la gente es impresionante ¿qué cosa? bien hecho bien hecho ya casi está para esta parte voy a mostrarte una imagen ahora quiero que la observes bien en un momento te preguntaré que ¿qué fue eso? mi café está vacío ¿qué me hicieron? ¿me durmieron? algo así hace como si me durmieron o me envenenaron algo así no sé ¿dónde estoy? Alex Simons ¿qué ocurre? hay un problema ¿qué pasa con Morgan? está vivo sedado límpialo todo estoy de camino entendido límpialo todo estoy de camino mi hermano también sabe algo que yo no sé interesante buenos días Morgan hoy es lunes 15 de marzo de 2032 lunes otra vez el mismo día what the fuck algo no está bien acabo de revivir el mismo día what me está encantando se los digo de verdad me está encantando ahora mismo este es el teléfono este raro que se abre con la O no sé por qué se abre con la O y ahora no hay llamada ¿vieron? ¿vieron la diferencia? vamos a ponernos el traje o sea que no estamos reviviendo el mismo día porque no recibimos la llamada de mi hermano diciéndonos la gracia y todo eso sino que la botella de champán no está aquí está acá hay algo pasando aquí ¿no? hay algo pasando aquí y no sabemos lo que es mira que montón de libros o sea cada libro se puede abrir y se puede leer lo estoy poniendo ahí un par de segundos y luego ya lo leeré principios de la neurociencia neurociencia edición C hubo un tiempo en el que se consideraba que el cerebro era demasiado caliente, húmedo y ruidoso para que los delegados procesos cuánticos sin embargo el descubrimiento de la coherencia coherencia cuántica en procesos biológicos tales como la fotosíntesis de las plantas la orientación de los albes y nuestro propio sentido olfativo prepararon el camino para el descubrimiento de las vibraciones cuánticas dentro de los módulos de los neuronas ingeniería, sistema de control vamos a verlo por aquí si alguno lo quiere leer que le eche un ojo pero yo ya lo leeré vamos a aprender aquí subir espacio trepar, cerrar, ¿no? cerrar puertas tenemos un montón de cositas por aquí manabañera medias nada en el armadio así que vámonos supongo que tendré que chequear el email puede ser morganju seis emails ahora aquí hay diferencia a ver peligro, márchate ahora FDM peligro, márchate ahora peligro, márchate ahora peligro, márchate ahora peligro, márchate ahora ¿esto qué es? circuitos cable deslinchado ¿esto qué cojones es? no lo sé vamos a dejarlo por aquí, ¿no? no vayamos a necesitarlo usa puertas del armario ¿qué tenemos por aquí? cuadro, fotos, cosas ¡epa! cables de que se yo aquí hay instrucciones para aplicar neuromods extraiga el neuromods del contenedor sellado al vacío presione la copa ocular cubierta del caucho firme contra la órbita mantenga el ojo abierto aprieta el gatillo liberación naranja desecho el neuromods usado en la bolsa de peligro biológico ¿dónde está el neuromod? no se supone que tengamos uno no lo veo por ningún lado todo esto está vacío opa ok, todo eso está vacío también vamos para afuera, ¿no? a ver qué ha pasado esta madre con la música coño ya empezamos ¿qué pasó aquí, loco? llave inglesa hola, Morgan es hora de que hablemos director enero lo que sucedió ayer fue real lol si quieres saber qué está sucediendo primero tienes que salir de tu bloque de apartamentos no estás a salvo fuga nuevo objetivo tengo que escaparme, ¿no? puerta está cerrada pues parece falso vamos al balcón, ¿no? puede que encontremos algo por aquí ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? yo quería romperlo para pasar ¿qué era un truco? lol no sabía que estábamos aquí estábamos como mira esto mi casa es como un sitio de mira, mira, mira lol simulaciones, observaciones fuga ve al vestíbulo principal caro informático no lo puedo llevar cable yo estoy cogiendo todo lo que pueda por ahora ok, dirígete hostia no sé dónde demonios tengo que ir aquí hay algo importante en lo que tenga que ver nota pedido de fabricación número 65489 entrega a marcos y más departamento de fabricación unidad de referencia marco esta unidad como marcar esta unidad como defectuosa investigar con fabricación marco nota contraseña y cop qué sé yo qué más acá ya tenemos la contraseña tenemos la contraseña emails recordatorio sobre política de contraseña de la empresa eso es un colegio recordatorio de parte de la import de la parte importante de Manuel de las políticas protección de contraseña no comparte su contraseña con nadie ya que se trata de una información comprometida y confidencial las contraseñas deben insertarse mensajes de correo electrónico conversaciones de transcript y otra forma de comunicación no apunta la contraseña ni la cuerda es un despacho estaba aquí pegado si sospecha que su contraseña ha sido se ha visto comprometida avisa el servicio técnico de inmediato los usuarios asumirán la responsabilidad de cualquier actividad en la terminal que se haya visto comprometida y no haya sido denunciada una nota sobre esta mañana sé que el incidente esta mañana ha perturbado mucho para evitar cuanto el pánico innecesario absténgase de ponerse en contacto con el personal ajeno a su departamento en breve se emitirá un anuncio de toda la estación hasta entonces la señora el azar y su equipo de seguridad están en alerta máxima a atender cualquier cosita que tengan que estoy haciendo sé que algunos están preocupados por el doctor Veramid de este momento está siendo tratado en urgencia y condición es crítica pero estable gracias por su paciencia no parece crítico yo creo que lo mató el resultado de las pruebas de hoy han dado negativo instalaste el neuromus correcto ponte en contacto con grave averiguar que ha salido mal esto debe ser máxima prioridad o sea que hay algo mal no hay algo mal conmigo eso es lo que quiere decir no esta cámara mirándome no vamos al vestíbulo principal para allá no vimos nada supongo que llave inglesa llave inglesa efesto jefe con manilla giratoria madre mía es una herramienta estándar para todo personal de mantenimiento empleado de la estación de transtar resulta útil para aplicar golpes generosas perdón para la aplicación generosa de golpes reparadores y agitación mecánica usa el botón uno para dar un golpe con la llave ingles es importante mantener el botón uno para cargar tu ataque y causar el máximo daño todos los ataques con llave inglesa consumen aguante o sea que vamos a pelear contra alguien porque para algo nos lo dicen una puerta secreta o lo que parece es una puerta secreta no lo sé la salida está por allá vamos a la salida el helicóptero era falso loco todo es falso cojones que pasa aquí algo está pasando en esta estación ahí hay algo que está brillando supongo que tengo que ir hasta allá mediquí selección rápida el menú de selección rápida te permite alterar rápidamente entre armas y poderes así que armas y poderes te para saber más selección rápida eso era lo que había abierto eso es un monstruo ahí error de aplicación aceptar para iniciar el simulacro cambio de escena utilidades selección de escena entrada a la azotea gestión de pruebas loco esto todo es una trampa o sea notas sobre esta mañana atención sé que el incidente esta mañana ok esto es para la división de neuromods esto es para para donde estamos ¿no? actualización mira lo que estoy diciendo ahí hay un monstruo que coño que coño quita para allá muere coño que asquito ¿no? mimético cadáver ten cuidado con lo que recoges ¿cuánto me puso la vida? me puso la vida 85 o sea que hay que tener cuidado con todo ¿no? taza se convirtió en una silla no quiero nada extraño atacándome en esta mañana conducta de mor hostia quejón por la pantalla Alex ha pedido que todas las órdenes pasen por él después del ataque que le dio a Morgan después del ataque que le dio a Morgan en el interrogatorio a falta de una evaluación psiquiátrica Alex puntualizó que no quiere más sorpresas por parte de Morgan nosotros tampoco dado por supuesto que Morgan lo olvide toda esta última hora como está previsto aún así la respuesta agresiva a los mismos criterios de prueba han sido claramente una divergencia recomiendo que empecemos a registrar la deriva de la personalidad de cara a las siguientes pruebas en el interrogatorio de las mismas pruebas vela a mí ok así que actúe raro en alguna prueba o algo así ellos dieron puede ser reproduciendo Simons ¿qué ocurre? hay un problema ¿qué pasa con Morgan? está vivo sedado hace lo que vimos estoy de camino entendido eso es lo que escuchamos ¿no? salida del lobby ok vamos para allá y quedará lo otro ok todo falso estábamos como atrapados en una caja ahí ¿qué demonios es esto loco? control room contaminación ¿qué hace? ¡qué susto! lol what the fuck ¿una pizza? yo vi que uno se metió para acá ese que no lol eso me da un miedo de la madre de Dios cualquier cosa puede ser un mimético ¿no? supongo que si les doy la próxima prueba necesitamos ajustar las salas al nuevo plan de pruebas la configuración la siguiente sala área de efectos imitación área distinta nota sobre esta mañana urgente oye creo que Belal me ha sacado del departamento de imitación datos relacionados con desaparición del cadáver nuevo objetivo vea urgencias y pilla vea urgencias y pilla de su cadáver la tarjeta de acceso a su camarote perdón eso no acaba pero ahora se volverá loco cuando alguien como alguien más se haga con esos datos pero bueno chicos llevamos media hora de primer episodio y yo creo que podemos grabar aquí guardar partida crear nueva partida ¿puedo o no puedo? guardar partida crear nueva partida guardada ¿por qué no puedo guardar? guardando ok pero bueno chicos lo vamos a dejar por aquí de verdad espero que les haya gustado ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós